En el primer taller Perú sin residuos, dirigido a niños en el Santuario Patriótico Reducto Nº 2, aprendieron a elaborar ecoladrillos y otros objetos con envolturas de alimentos, empaques, bolsas de plástico y demás insumos reciclables para proteger el ecosistema. O puede también ser utilizado como material de construcción. También se les explicó sobre la correcta segregación de elementos reciclables. El hecho de que los niños de tan pequeños estén conectados con el cuidado y la protección del planeta, ayudarán en que en un futuro sean adultos responsables. Lo que más me encantó es contar esto, que es muy fácil. Formarlos desde muy chicos, del medio ambiente, de lo ecológico. Me parece una buena iniciativa de la municipalidad. Estas actividades presenciales al aire libre continuarán los viernes al mediodía, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Miraflores fomenta el cuidado del ambiente y vive en el Bicentenario.